Música Me ha correspondido hoy una tarea muy grata, que es presentar a un amigo en esta conferencia, al alcalde de Almería. Presentarles y también escucharles, porque yo siempre vengo a Almería con la expectativa de conocer qué nuevos proyectos, qué nuevas apuestas tiene entre manos Ramón Fernández Pacheco para esta gran ciudad. Ramón nunca está quieto. Hace unos meses tuve el placer también de presentarle en un acto similar a este en Sevilla. Era su primera conferencia en la capital de Andalucía y allí, lógicamente, hablé de su juventud, que es uno de sus grandes exponentes. Hablé también de su ambición por mejorar la vida de todos los almerienses y de todo lo que ya ha demostrado a lo largo de estos años que lleva como regidor en la ciudad. Pero hoy tenemos y hoy estamos en Almería, así que sería claramente absurdo contaros cosas que ya sabéis, porque lo conocéis francamente bien. De lo que sí quiero hablaros es de los valores que encarna Ramón Fernández Pacheco. Valores como la ilusión, fundamental en cualquier actividad pública, la ambición, el esfuerzo, la inteligencia, el sentido de la renovación que él tiene. Mire, la política necesita un esfuerzo permanente de renovación. Renovación en las ideas, renovación en los proyectos, renovación también en las personas. La política tiene que estar en una permanente actualización. Y mi partido se encuentra, como saben todos ustedes, en medio de un proceso de cambios. Hemos tenido en Mariano Rajoy un gran presidente, al que la política ventajista, o incluso aprovecha Tegui, como diría él mismo, de Pedro Sánchez y sus socios radicales y secepcionistas, han procurado un final precipitado e injusto. Pero la historia corrige a la historia. Y me atrevo a decir que no pasará mucho tiempo antes de que muchos que ahora minusvaloran e incluso menosprecian su trabajo, pues que los resultados de su presidencia reconozcan en Mariano Rajoy al auténtico hombre de Estado, con mayúscula, que ha significado para el conjunto de los españoles. Pero, como les decía, el PP ha puesto en marcha un proceso de cambio. Este pasado lunes aprobamos la convocatoria de un congreso extraordinario, que en julio elegirá un nuevo presidente y que marcará las líneas de actuación para lo que va a ser el futuro inmediato de nuestro partido. Es el momento de una renovación en el PP, es cierto, pero la renovación también es una tarea que obliga a todos los partidos. Es un esfuerzo que nos reclama, que nos exige, diría yo, la propia sociedad española. Cualquier proceso de renovación tiene que ir de la mano de la capacidad, del talento, de la entrega, de la generosidad. Valores de los que saben ustedes es fiel exponente Ramón Fernández Pacheco. Valores que comparte con una nueva generación de políticos del PP, que armoniza las ganas de hacer cosas con la templanza y también con el conocimiento. Ramón lo hace con naturalidad. No es una actitud impostada. Quizás el ser descendiente de dos alcaldes de Almería le hayan proporcionado alguna ventaja genética, querido Ramón. Ramón tiene, podríamos decir, la voluntad de servicio público en Almería en su ADN. Ha renovado el compromiso del PP en Andalucía con esta gran ciudad, demostrando antes, también por otro gran alcalde, como es Luis Rogelio Rodríguez Comentador, que también nos acompaña en este día. Y ha impreso en su gestión una imagen de modernidad e innovación. Ramón está demostrando que hay otra forma de hacer las cosas, más participativa, en la que los almerienses son protagonistas activas de la vida municipal. El proyecto del puerto ciudad, el soterramiento de las vías del tren o la prolongación del paseo marítimo están llamados a transformar a Almería desde el punto de vista económico, social y también medioambiental. Gestionar el día a día de una ciudad de 200.000 habitantes ya es de por sí una tarea ingente y compleja. Pero este alcalde, lo saben ustedes, no se conforma con que las calles estén limpias, con que haya policía local o que los autobuses lleguen de manera puntual. Detrás de ese trabajo cotidiano hay un proyecto ambicioso con un objetivo que es irrenunciable, que Almería se consolide como lo que tiene que ser, una de las grandes ciudades del sur de Europa y de todo el Mediterráneo. Esa condición de gran ciudad mediterránea no es un título inventado por el alcalde o por los almerienses. Es lo que le corresponde a Almería por su historia, por su enorme potencial económico y por el enorme empuje que también atesoran los almerienses. Es lo que se merecen los almerienses. Con Ramón y con el Partido Popular, Almería tiene ante sí un futuro ilusionante que de ninguna manera puede caducar dentro de once meses. Este impulso necesita continuidad y estoy completamente seguro de que en las próximas elecciones municipales los almerienses seguirán apostando por su futuro y por Ramón Fernández Pacheco como alcalde. Almería, queridos amigos, tiene el alcalde idóneo para alcanzar esos grandes objetivos. Solo les falta, qué lástima, un buen aliado. Un buen aliado en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy lo digo ante ustedes, con la fuerza de lo que supone un compromiso personal. Si los andaluces me dan su apoyo en las próximas elecciones autonómicas, Almería tendrá en el Gobierno de la Junta de Andalucía y en mí como presidente a su mejor y mayor aliado. Un aliado de verdad y no un lastre como ha ocurrido hasta ahora. Almería es la provincia más alejada del Palacio de San Telmo y no me refiero a una cuestión meramente geográfica. Se lo diré de otra manera. Almería es la provincia más olvidada por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Un olvido en el que los socialistas han tenido acompañantes. Miren, hubo una vez un partido que llegó prometiendo nuevos modos, nuevas ideas y que ilusionó a mucha gente. Un partido que se presentó a sí mismo como el adalid de esa regeneración necesaria. Y de aquella espectacular puesta en escena queda muy poquito en el día de hoy. Tres años después, ese partido se ha revelado como el cómplice ideal de esas políticas antiguas y caducas del socialismo andaluz. No dice nada. No dice nada. Y si escucha algo que no debe, mira siempre para otro lado. Y ya todos sabemos de qué partido estamos hablando. Ese olvido sistemático del PSOE y de su socio ha podido generar entre algunos almerienses un lógico desapego hacia lo que pueden ser nuestras instituciones, nuestras instituciones autonómicas y lo que más me preocupa hacia otras zonas de Andalucía. Es necesario poner remedio a ese sentimiento que, insisto, no es espontáneo, sino que viene provocado por la actitud despreocupada y negligente de los gobiernos socialistas. Los almerienses reclaman más atención de los poderes públicos y en el Partido Popular Andaluz somos altavoces de todas y cada una de sus reivindicaciones, tanto en el Gobierno autonómico como ante el Gobierno central. Como saben ustedes, el Gobierno de Mariano Rajoy alcanzó un compromiso con los almerienses para que en menos de cinco años llegara a esta ciudad la alta velocidad. Cumplimos con nuestro compromiso hasta el último día. El Gobierno del PP licitó hace muy poquita semana los tramos Vera-Pulpí y Pucherío-Andarax y dejó todo preparado para que el resto de los tramos se licitaran de manera inmediata. Confío en que el nuevo Gobierno cumpla el calendario de licitaciones y de obras. Y digo confío y utilizo la palabra adecuado porque certeza no puedo darles y sé que ustedes comparten mi preocupación. Ninguna certeza puede proporcionar un Gobierno que es, por sí mismo, un muestrario de inseguridades. Un Gobierno cuya orientación depende de gente de tan poco fiar como los excesionistas de Puigdemont, los filotarras de Bildu o los radicales de Iglesia. Un Gobierno al que los ministros le duran una semana. Con una ministra de Hacienda decidida a subir los impuestos, a exprimir a los ciudadanos y a espantar a los inversores. ¿Qué seguridad le puede proporcionar este Gobierno a España y a Andalucía? Pues me temo que ninguna. En el PP creemos que lo que hacemos, y lo que hacemos, lo hacemos con firmeza, con la seguridad de poner los intereses de los ciudadanos muy por encima de los propios. Y por eso apoyamos los planes de futuro de Ramón para Almería. Y por eso tenemos también un plan de futuro para Andalucía y un proyecto para cada una de sus ciudades y de sus pueblos. Nuestra idea de Andalucía consiste en reconocer e impulsar las enormes potencialidades de cada ciudad y cada provincia, pues en la suma de todas ellas conseguiremos alcanzar el objetivo de una Andalucía más justa y con más y mejor empleo. Y en Almería tenemos un buen ejemplo de lo que les digo. La Almería que hoy conocemos se ha hecho a sí misma, con el esfuerzo y el talento de sus gentes, capaces de hacer de esta tierra, a veces dura, la huerta de Europa y el destino de miles, de cientos de miles de turistas. Y es quizás precisamente por eso una tierra generosa. A esta Almería nueva y trabajadora pertenece Ramón Fernández Pacheco. Hemos visto crecer a Ramón como político, convertirse en un gestor fiel a sus compromisos, pegado a su tierra y capaz de ilusionar a los almerienses. En primer lugar, quiero agradecer la cariñosa invitación de Europa Press Andalucía a participar en uno de los escenarios de opinión y de reflexión más importantes de toda nuestra comunidad. Para mí, resulta un orgullo poder aportar mis puntos de vista a un foro que se ha sabido convertir en una de las referencias periodísticas claves para entender el relato informativo de Andalucía. Y creo que es bueno aprovechar esta ocasión para valorar en su justa medida la aportación que hace cada día a ese relato el periodismo de agencia. Un periodismo muy medido y muy sobrio que marca distancias con la forma y con los tiempos de otras maneras de desarrollar eso que el gran García Márquez definió como el mejor oficio del mundo. Y mi reconocimiento también a Fundación Cajasol, a la que felicito por su interés en fomentar el debate desde una tribuna cercana y abierta a la sociedad, canalizando las inquietudes de los ciudadanos y dotando de sentido crítico el relato de la actualidad en Andalucía. Quiero agradecer también su colaboración a los patrocinadores de este encuentro, a Orange y Bir, por saber entender que colaborar en el esfuerzo de abrir canales de diálogo y de debate también forma parte de la responsabilidad social de las empresas modernas. Y naturalmente, muchísimas gracias a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de venir a escucharme esta mañana. Gracias a los empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a los representantes de los diferentes colectivos sociales y vecinales de la ciudad, a los colegios profesionales, gracias a los alcaldes de otros municipios que hoy me acompañáis, a los concejales, diputados, senadores. Gracias, por supuesto, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a Rafa Hernando, a la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, a Carmen Crespo. Gracias al presidente de la Diputación, a Gabriela Mac, que no solo es una referencia de gestión y de servicio a los almerienses, sino que, además, para mí, es un ejemplo personal de compromiso y de cariño por Almería. Gracias de manera muy especial al anterior alcalde de Almería, a mi amigo Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que fue quien abrió el camino de cambio y de mejora por el que camina hoy el Ayuntamiento de Almería. Y gracias de manera muy especial a mi presentador, al presidente del Partido Popular de Andalucía, mi amigo y estoy seguro que próximo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Juanma es para Andalucía la garantía cierta de un proyecto de futuro mejor para todos los andaluces y la percepción de un giro en la historia de nuestra comunidad que va mucho más allá de la simple alternativa de poder. En mi opinión, el futuro de Andalucía exige con urgencia una transformación profunda a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Cada vez somos más los que entendemos que Andalucía debe ser capaz de despegarse de algunas inercias que la lastran y que tiene que ser una comunidad capaz de creer en los retos, que se treva a salir de la zona de falso confort que viene creando el discurso oficial de las cosas en Andalucía y que sea capaz de asumir riesgos. Una Andalucía que ponga en valor la actitud y que abandone el conformismo. Esa Andalucía es la que representa hoy Juanma Moreno y que es la esperanza real para millones de andaluces que quieren más para Andalucía porque saben que Andalucía puede crecer más, puede sumar más y puede ser, en definitiva, mejor. Yo, personalmente, no me canso de decirlo, me siento muy identificado con el modo de hacer y de decir las cosas de Juanma. Y estoy seguro que dentro de muy poco, quizá menos de lo que muchos pensan, los andaluces vamos a tener a un presidente a la verdadera altura y horizonte de proyección que tiene Andalucía. Pero el cambio del que le hablo no va a consistir simplemente en situar las cosas en un sitio diferente. Se cambia cuando se comprende y cuando se comprende, se aprende. Juanma sabe lo que necesita Andalucía y por eso su cambio se va a traducir en crecimiento. Muchas gracias por tus palabras, Juanma. Gracias por tu presencia en este acto y muchas gracias, como siempre, por estar en Almería, que es una tierra que te quiere y a la que tú siempre has demostrado un especial cariño.